Acabamos de ver el primer capítulo de la nueva temporada de Águila Roja y como veis, todo sigue tan vigente como el primer día. Os preguntaréis qué veremos en las próximas semanas. Las grandes pasiones, el humor, las intrigas y sobre todo, la aventura. ¡Mucha aventura! 91, 04 92, 27 93 97 99 102, 22 103, 26 2, primera. Prevenidos, acción. Esta temporada se van a producir bastantes, bastantes giros. Hoy aprenderéis lo que pasa cuando un esclavo osa desobedecer a sus amos. Llega una temporada en la que pasa de todo. La marquesa es capaz de todo por salvar al comisario. Siempre tardas tanto en llegar. Mucho de pasión y odio. ¡No! Por Dios, acción. Es el hijo del emperador. ¿Sí? Y tú, Saturno García. Sin miedo y al grano. ¿Cómo nos salpica todo esto? Los secuestradores eran mercaderes españoles. No sabía. Sabía que nos iban a endosar el misterio. Cada vez que te enfrentas a un nuevo guión es un reto. Son tantas las historias nuevas, los colores nuevos que tienes, las cosas nuevas que tienes que contar. Los personajes han entrado ya en una dinámica de muchas culpabilidades y un pasado bastante duro. Cuando parece que va a ser una cosa es otra, y cuando crees que es otra, es otra. Pero cuando ya crees que es esta, tampoco es esta. A ver, a ver, porque creo que me estoy perdiendo algo. O sea, ¿usted sabía esto? Y aún sabiéndolo está aquí, tan pancho, cortando tronquitos. En relación con Hernán parece que da un giro. La preocupación de Hernán hacia mí y por mi parte hay un cierto distanciamiento. No puedo olvidar que es el asesino de mi mujer y también de su propia madre, pero cosa que no se la puedo decir a él. Ya sabemos que somos hermanos, con lo cual cambia absolutamente la vida para el comisario. Si antes era puro odio y puro tal, ahora es casi un sentimiento de protección. Y un sentimiento de volver a encontrar a su familia que no tuvo nunca el comisario y una familia propia. Entonces hay un fondo emocional, sentimental ahí que tiene mucho interés. Margarita, ¿no? Margarita coge un poco de protagonismo en su vida y digamos que se ordena un poco, ¿no? Porque hasta ahora ha estado un poco dando bandazo todo por ese sentimiento que tiene hacia González, que no termina nunca de ir a buen puerto. Lo de Romeo y Julieta fue un caminito a Rosas comparado con lo suyo. Acabaron muertos. Pero juntos. La trama de la marquesa y el comisario me parece maravillosa. Y mucho de pasión y odio ha muerto la marquesa. Esa guerra que tienen entre ellos de un amor incontrolado, pero nunca definido, ni sabe dónde le conduce, pero que está latente, está presente. Van a justiciarte. Podríamos decirnos algo bonito por una vez. Ella es la responsable de su condena, por lo tanto en esta situación ella tirará de todas sus armas. Una persona que me ayuda en uno de los momentos más delicados de mi vida y vuelve a gustar y luego me vuelve como a traicionar. Va a ser una temporada en la que va a sorprender muchísimo al espectador porque tenemos grandes incorporaciones como se observó Poncela, Carmen Maura, Gorka Ochoa, en la que creo que va a hacer que las subtramas dentro de cada capítulo de un empaque muchísimo más grande. Es un placer porque como hay tantos personajes, hay una galería tan grande de personajes, de repente pasan por aquí actrices, actores, que hacía tiempo que no trabajabas con ellos, o gente con la que directamente no has trabajado nunca, pero te apetece. Lo divertido son los exteriores, por un lado porque te enfrentas a espacios nuevos, a sitios nuevos, a estás jugando con el sol, estás jugando con otros elementos que no es lo previsible de un plató. Hemos podido cambiar muchísimo de localizaciones, creo que han estado muy acertadas, me quedo con exteriores, sí. Dirigir esta serie es un auténtico lujo y es completamente apasionante. Todos somos como un engranaje y tanto el equipo técnico como el equipo actoral hemos conseguido hacer una piña. Te puedes encontrar mil dificultades, te puedes encontrar acciones que prácticamente ni se han grabado antes, pero es un equipo que no se conforma con hacer lo que ya está hecho. Siempre te vienen con nuevas ideas, con nuevas propuestas que te exigen incluso el estar ahí a la altura. Estar ocho años en emisión es muy difícil, y más hoy en día, y que nosotros sigamos ahí creo que dice mucho, ¿no? ¡Muera!